sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachi 69 ha soltado preview de su gran tema que saldrá esta semana mi gente un tema que tiene catalogado como nombre la larga historia de tecachi 69 mi gente este tema así que estará bueno explosivo bastante exitoso ya que tecachi 69 cada vez que suelta un tema las redes sociales se esprenden por las cuatro esquinas mi gente estén pendiente a este gran tema que estará bastante bueno mi gente donde también lleva tiradera para el trapero urbano anuel doble a realmente tecachi 69 en todo este transcurso de su vida ha estado preparando este gran tema a todo pulmón a toda marcha mi gente ustedes saben que cuando tecachi suelta un tema es algo impresionante la los otros artistas urbanos se paralizan ahí mismo porque este trapero es algo impresionante mi gente ustedes saben que tecachi no relaja con eso de su música él no tira cualquier feca mi gente él tiene que tirar un tema que sea algo nacional e internacional pero es más que si menos preámbulos te dejaré este preview para que ustedes mis suscriptores escuchen estas grandes letras de este tema invitándote a que te suscribas y actives la campanita ahora te dejaré el vídeo clic y y y y y y y